y es el payador, claro, ayer el payador como nos despachó Nicolás Membriani, un grande Nicolás Membriani, hombre de la provincia de Buenos Aires ¿Cómo andás Nico? ¿Cómo estás? Los saludo improvisando para que mi copa eleve y hasta el corazón la lleve vengo de Jesús María justo en el último día de este 2019 Alexandra, amigo vaca muchas gracias, no me aparto de la huella y no descarto con todo mi corazón darle mi salutación, querido amigo lagarto ¡Eso! ¡Muy bien! Igual bien Bueno, muy bien ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, una maravilla, feliz y contento de venir, como quien dice, a levantar la copa ya en el último tironcito de este 2019 a compartir la mañana del show y con esta familia grande que es Jesús María por supuesto Bueno, estás ya preparando, calentando los motores para la gran noche ¿A vos te toca durante toda la doma estar en la vallada, no? Durante toda la doma Claro que sí El trabajo del floreo durante todos los días celebrando y acompañando la tarea extraordinaria de los deportistas que son los jinetes y los grandes artistas que son los caballos los tropilleros, toda la gente del campo de la jineteada, del campo de doma que forman parte de un elenco extraordinario de espectáculo grande del festival con Daniel Passi, relator Néstor Ramello con Nacho Besteiro y con mis aparceros payadores también que son Samuel Garcilaso del Pago de Entre Ríos y Carlos Marquezini de Chivilcoy Ah, muy bien, tenés ahí En unos laderos En unos laderos Quizás no todo el elenco pero nos vamos viendo durante el año en esta familia grande que es el tradicionalismo también Hay competencia de payadores viste que ahora se ha puesto de moda para los más chicos no me acuerdo si es rap o trap o no sé qué cosa que es una payada, digamos, moderna y compiten ahí En la payada tuya en la criolla en la más tradicional ¿Hay una competencia también o no? Hay encuentro de payadores Encuentro de payadores durante todo el año en muchos lugares hay festivales de improvisación muy conocidos como por ejemplo el Santos Vegano que se realiza en una ciudad turística por excelencia de la costa argentina que es San Clemente del Tuyú donde está toda la zona de la historia del payador Santos Vega del mítico payador Santos Vega hay varios encuentros de payadores y muchos en julio también porque en julio en la Argentina el 23 de julio se celebra el Día Nacional del Payador conmemorando una payada que realizara Gavino Ezeiza que fue quien profesionalizó el arte con Juan de Nava un payador oriental en Montevideo hace varios años atrás así que hay muchos encuentros donde por ahí se sortean las yuntas hay un grupo de payadores por ejemplo 6, 8 payadores se sortean las yuntas se sortean los temas sobre qué hablar y el jurado digamos es el público no es una pelea con una competición por algo es solamente por dignificar el arte claro digamos ahí el público aplaude al que les parece que ha tenido más talento en redondear la estrofa el sentido y todo eso exacto exacto y después una cosa notable también que me permito Lagarto en su programa contarlo es que con el festival con Nicolás a la cabeza y toda la gente de cultura y demás todos los años allá por el mes de octubre agosto realizamos un taller de improvisación para los niños de las 20 cooperadoras escolares en el festival donde asisten cantidades de chicos donde se le cuenta que es una décima una cuarteta una sectilla la rima la consonancia la asonancia y bueno y donde los niños por ahí conocen un poquito más de este antiguo arte que se vuelve nuevo cada vez que improvisamos y eso lo realizamos con Emanuel Gaboto que es un joven payador de Dolores provincia de Buenos Aires con quien este año estaremos compartiendo un ratito en el escenario mayor haciendo realmente una payada en el cambio de idea en el escenario Lagarto quiero preguntarle a Nico si en algún momento la payada puede tener algún tono virulento que se ponga que se pueda salir de causa que se ponga más pícara de lo que corresponde puede ser o no sucede por ahí sucede cuando hay dos participantes que por ahí se tienen un poco de pica pero como honra la pilcha criolla el arquetipo nacional que es el gaucho al cual nosotros representamos su mayor orgullo es ser respetuoso además de todas las cuestiones uno trata de con muchísima cultura superar al contrincante si se le llama si se le puede llamar de esa manera pero sin pasar las barreras de la falta del respeto está bueno si te animas algunas estrofas más como no después te digan usted sabe que por ahí el payador trata de dicen que hacer poesía es hacer de un páramo una belleza a veces de cosas tristes cantarlas decirlas con otras expresiones para que ante el pueblo no sea triste o por ejemplo también no solo improvisar en el ritmo de abanderado de los payadores que es la milonga lo que yo venía haciendo sino por ahí utilizar algún otro ritmo le gustaría por decirle algo como para mostrar la impronta de la improvisación una habanera que es antigua un valsecito una samba ¿qué le gustaría? no, un valsecito podría un valsecito un valsecito de emociones goce el estudio tiene un rayo de sol justo aquí en el parque de este canal doce a donde revive nuestra tradición mi querido vaca Alexandra amiga salud Nicototis desde el festival yo traigo un abrazo de trigo una espiga y que nunca falte un cacho de pan que viva la patria viva nuestra gente y este 2020 te espero en el festival ¡ay! ¡bueno, hermoso, 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 hermoso bueno, ya venimos, ya venimos, ya venimos voy con tu móvil Carolina adelante, te vemos, dale estamos en el corazón de Barrio General Paz puntualmente sobre calle Jacinto Ríos entre 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe ¿por qué venimos hasta aquí? porque Walter junta en forma conjunta de Barrio General Paz